Un fantasma es un ente, es un ser que ocupa un lugar en el espacio. Los casos son muy raros, la mayoría tienen una explicación lógica y científica, pero los casos que llegan a ser reales han sido considerados extraordinarios por parte de la ciencia. Bueno, Manitas es un caso en San Antonio, Texas, pasó un autobús escolar hace muchos años y a la hora de que pasa no se fijó el conductor y chocó con el tren y mató a todos los niños. A partir de ese momento, tú pones el carro cerca de las vías, lo pones en neutral y el carro se empuja solo hasta brincar las vías. Hicimos el experimento, pero en este caso yo lo que hice fue poner talco. Entonces, conforme lo pusimos en neutral y se empezó a mover el carro, las huellas de los fantasmas de los niños empezaron a marcarse. Y al término de que brincaron las vías, a la hora de ver el carro, todas las huellas de los niños estaban ahí marcadas. Por eso el caso ahora se llama Manitas. 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 Manitas.